Hoy, como no ha venido Valerio Olyati, pienso que no habrá una bomba, ni pasará nada, ni se romperá absolutamente nada, que es lo que suele pasar cada vez que viene Valerio. La abeja anterior hubo una bomba y esta última me avisaron tres días antes que se había roto todo el sistema de sonido de la escuela. Y he dicho, ¿qué? No me lo puedo creer. Bueno, bromas aparte, es un honor y un placer volver a estar aquí en muy pocos días con otro evento de la Cátedra Blanca. Sabéis que la Escuela de Arquitectura tiene una apuesta muy grande por la industria y que en este caso estamos muy agradecidos por la larguísima tradición de CEMEX con la escuela y por la magnífica dirección que siempre ha tenido Nacho Vicenç, el profesor Vicenç. Alberto, es que te tengo enfrente. El profesor Vicenç, dirigiendo la Cátedra Blanca, asociado en estos momentos, desde que subió a los cielos y se convirtió en profesor emérito de esta escuela, asociado al profesor Ramos en la dirección de la Cátedra Blanca. Para la escuela es un honor contar con ellos. Hoy me hace especial ilusión dos de las cosas que van a pasar. Por un lado, tenemos un estudio de Perú, tenemos un estudio de Uruguay, tenemos un estudio de Monterrey. Bueno, no quiero decir de México, sino de Monterrey. Los mexicanos no tienen claro que Monterrey sea México. Siempre dicen que donde empieza la carne acaba la cultura. Pero me van a matar los de Monterrey por decir esto, que me ponga yo en plan de F. Pero estamos llenos, tenemos muchos estudiantes del TEC, por supuesto, pero estamos llenos de la UNAM y de todos los fresas de la Ibero, con lo cual tenemos todos los prejuicios de EDF absolutamente pegados. Tenemos muy claro que los tres estudios son la apuesta, una apuesta importante de la arquitectura latinoamericana. Les hemos hecho firmar en el libro de honor de la escuela, un libro en que están los grandes arquitectos que han pasado por aquí, que además los estoy obligando a dibujar a todos. Así que la escuela terminará teniendo una contribución gráfica importante para su biblioteca de dibujos de los grandes arquitectos contemporáneos y es para nosotros una gran ilusión que ellos lo hayan hecho en el día de hoy. Procedemos primero, antes de su conferencia, a la entrega de los premios de la Cátedra Blanca, que supongo que van en este orden. Sí, van en este orden. Los premios en realidad dividimos la entrega de premio, te acuerdas en la clausura, que dimos lo verdaderamente sustancioso que era la pasta, que les dimos los talones a la gente para que se lo gastaran durante el verano, pero no dimos los diplomas. Y los diplomas, Olyati, el otro día no nos dejó darlos, porque dijo que era distraeros. Entonces, ACCESSIT III a Sergio E.P. Montero por el trabajo presentado bajo el lema SHM. Entrega el premio don Javier Fuertes Franco de ESPES, director de Cemento Blanco, Cemex España. Aplausos Si pasáis por delante, es mucho más fácil hacer esto. ACCESSIT II a Carlos Fuentes Albonacid por el trabajo presentado bajo el lema CAS arroba 3. Entrega el premio don Javier Fuertes Franco de ESPES, director de Cemento Blanco, Cemex España. Aplausos ACCESSIT II a David Herbaz Rey por el trabajo presentado bajo el lema 13DHR. Entrega el premio igualmente don Javier Fuertes Franco de ESPES, director de Cemento Blanco, Cemex España. Aplausos Bien, y finalmente me pide el director de la Cátedra Blanca que lo entregue yo este. Primer premio a Teresa Martínez López por el trabajo presentado bajo el lema Beso. Aplausos Enhorabuena a todos los premiados y muchísimas gracias a Cemex por patrocinar la Cátedra Blanca y por la entrega de estos premios acordados. Y ahora, haces tú las presentaciones y yo ya os dejo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la escuela. Es un placer teneros aquí. Y eso sí, lo que espero es que la obra vaya viento en popa y que podamos presumir en muy pocos años de la conferencia que habéis dado antes de ser Pritzker en esta escuela. Aplausos Y dos palabras nada más porque realmente todos lo que estamos deseando es escuchar a estos tres equipos de jóvenes arquitectos que vienen, que sabéis que acaban de participar en el VAL 19 en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana y esta tarde otros darán unas conferencias en la Casa de América. Como lo que queremos es escucharles a ellos solo quiero decir dos cosas. Uno, que como habéis visto se ha dado también a los premiados el libro de la memoria de la Cátedra Blanca del año pasado en Hormigón que está a vuestra disposición de usted el que quiera en Arcadia Mediática lo podéis conseguir allí y la otra cosa es que hoy es el último día para ver la exposición de las obras del año pasado de las obras de la Cátedra Blanca que como sabéis está puesta en la sala de exposiciones del Pabellón Nuevo. Esto es lo único que quería decir daros la bienvenida a todos vosotros y el interesado que quiera ver otros equipos esta tarde puede ir a la Casa de América donde estarán otros cuatro equipos de arquitecto. Gracias por esa presencia y entonces yo creo que los primeros el orden que hemos preparado es el que viene en el cartel. Primero nuestros amigos mexicanos perdón de Monterrey Garza Camisay luego vendrán nuestros amigos uruguay de Cotiñola Estérico Ectobler y finalmente Diego nuestro representante del Perú donde está aquí alumno nuestro en esta escuela y ahora está haciendo una magnífica arquitectura muy lejos en Perú. Empezamos con vosotros entonces, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes somos Garza Camisay de Monterrey, México aunque yo originariamente soy de la ciudad de Mendoza, Argentina Bueno, ha dicho muy bien el director que Monterrey no es México yo como extranjero al llegar a la ciudad yo tenía antes una visión quizás un poco cómodamente reductiva de lo que era México lo generalizaba bastante yo pensaba que me iba a encontrar con Barragán con la luz con la sombra con el color con la artesanía y demás y llegué a una ciudad bastante diferente que no es lo que se conoce normalmente de México este es el origen en cuanto a la producción de acero Monterrey fue la que le dio todos los materiales a la ciudad de México para su construcción moderna el acero y el hormigón también de allí salió CEMEX justamente de varias que se asociaron en Monterrey y luego llegaron a este fin bueno Monterrey es una ciudad industrial tal es así que a los arquitectos se les dijo ingenieros hasta el año 2000 todas las obras importantes anteriormente se habían habían realizado ingenieros y algunos arquitectos por allí en el medio entonces eso es lo con lo que nos encontramos nosotros yo al llegar por lo menos esta imagen la pusimos que es de un artista Alejandro Cartagena un fotógrafo que muestra esta fuerza de trabajo que todos los días se mueve desde la periferia de la ciudad hacia la zona donde se está desarrollando y es gente que sabe hacer estructuras de hormigón de acero es una ciudad donde se trabaja muy rápido y se construye con precisión pero siempre en acero y en hormigón es la tradición digamos de allá algo de ladrillo también se encuentra pero bueno esta es la fuerza trabajadora que tenemos allá y yo creo que Monterrey pertenece más a una región norte más allá de los límites que está muy relacionada al sur de Texas en Estados Unidos muy diferente al centro sur de México que es lo que se conoce mundialmente esta es la ciudad de Monterrey una mancha urbana bastante dispersa donde las montañas lo dejan hacer entonces esta cantidad de trabajadores incansables de la estructura viajan siempre de esta zona no se dice de la mano hacia allí ahí tenemos algunas obras nosotros que es la zona donde se está desarrollando el sur el sur este de la ciudad el sur oeste perdón y bueno ¿qué hicimos cuando empezamos nuestro estudio? obviamente para nosotros el origen del proyecto está en el sitio en el lugar ya sea la naturaleza o alguna preexistencia y decidimos hacer estructuras hacer estructuras que se superpongan con esta preexistencia o con esta naturaleza y que de la superposición de esas dos una superposición pensada solo para ese sitio por supuesto cómoda bien puesta en el lugar con una modulación que sirva para el uso que fuera a tener pero también una estructura que pueda tener otros usos a futuro pensar la sustentabilidad quizás desde allí de algo que se pueda llenar sin muros cargadores sino con columnas y que a futuro pueda tener otros usos también de estas superposiciones donde sale nuestra obra entonces de esta manera le vamos a presentar todos los proyectos en rojo la preexistencia o la naturaleza y en azul nuestra idea de estructura planteada allí que se rellena con el proyecto finalmente bueno les vamos a presentar primero unos proyectos de manera general esta es una una casa que está ubicada en un terreno en medio de la ciudad entre medianeras con un terreno que está rodeado de unos bambús muy grandes y se hace una estructura metálica como les comentaba Darío es algo que se hace mucho en la ciudad y después toda la estructura se va integrando con ladrillo con tabique los materiales son de hormigón visto todos son aparentes construyes y terminas y esa es la intención de ese proyecto este es otro proyecto que se ubica en un terreno que tiene muchísimos árboles al fondo la estructura se modula en 6 metros 4 y 6 y en la parte social en México y en Latinoamérica se da mucho que en las cocinas se integra al espacio público y la gente es en donde está y es en donde se disfruta entonces la casa tiene un espacio muy ciego al frente y entras y descubres los árboles que están en el fondo del terreno y esta es otra casa que se encuentra en un terreno descendente de montaña con 42 árboles existentes que la intención del proyecto era lograr salvar todos estos árboles encontramos que el módulo de cada 4 metros con unas vigas era el que nos permitía poder ubicar la casa en donde los árboles no estaban y aprovechar la integración este es el terreno con el que nos topamos y es una reglamentación muy restrictiva por estar en montaña en donde solo el 12% de la casa puede tocar el terreno entonces teníamos que buscar un sistema constructivo en donde fuera posible lograr tocar poco el terreno entonces estas vigas vuelan la casa se sostiene en este muro de concreto y estas vigas van dando la vuelta la casa funciona como una gran viga con tensores que se ubica entre los árboles este está en construcción en este momento y por último de estos proyectos que les mostraremos brevemente esta es una quinta que está en las afueras de la ciudad en donde había una preexistencia que es la pequeña casa que se ve lo rojo al frente y un árbol muy grande y muy bonito al centro del terreno entonces lo que buscamos con el proyecto fue tratar de abrazar este árbol con una estructura modular con módulos a cada metro y medio tratamos de usar módulos que sean de múltiplos de tres por las dimensiones de la estructura de metálica para tratar de aprovechar el material y esta es una imagen de cómo se ve la la casa en su proceso constructivo y ya terminada con el árbol que termina siendo el corazón del proyecto bueno sabíamos que teníamos poco tiempo así que creo que vamos bien ahora vamos a mostrar tres proyectos donde nos vamos a detener un poquito más esta es la preparatoria de la UDEM la Universidad de Monterrey nos encontramos nos dieron un encargo donde teníamos solo cuatro meses para construir y unos pocos meses antes para desarrollar el proyecto nos preguntaron si nos animábamos y por las dimensiones dijimos que claro que sí también pensando que con el poco tiempo que tenían para tomar decisiones ellos nos iban a dejar hacer lo que nosotros quisiéramos entonces era una bonita oportunidad y sucedió lo que había era un edificio de preparatoria existente que teníamos un terreno con una gran pendiente y un andador que es este que se ve aquí que es de los principales del campus y lo que habían hecho en los años 80 era dejar un patio plano dejar toda la escuela sobre una plataforma y alterar la topografía nosotros obviamente no queríamos hacer eso queríamos hacer una escuela que se adaptara a esa topografía y a la vez se adaptara al edificio existente que se tenía atrás entonces este es el terreno que nos dieron ahí está nuestra propuesta y la colocamos aquí tomamos también como referencia la crujía de la estructura de esta escuela existente y apoyamos una caja de dos pisos de salones tradicionales que aquí llegas a nivel pero acá abajo ya estás como a 6 metros sobre la superficie y debajo es un ejercicio muy simple donde abajo ponemos todos los usos distintos a los salones como son los que necesitan isóptica salones de teatro era una escuela de arte entonces tenía salones de teatro salones de cine y algunas salas de reunión todas esas se van adaptando a la topografía y están debajo del edificio este es un poco lo que va pasando con la topografía aquí se ve la escuela existente y su patio el andador y los primeras una cafetería que se une al patio plano y es el remate de estas canchas con un podio para las premiaciones de los deportistas y aquí empiezan a verse los espacios de servicio salones de cine y teatro una sala de reuniones y dejamos un hueco en la estructura normalmente tratamos de dejar estos espacios indefinidos donde pensamos que luego la escuela o la vivienda o lo que sea va tomando personalidad y los clientes se van o los usuarios mejor dicho se van apropiando de ellos dejamos este patio cubierto que al final ahora funciona como un nuevo acceso a esta preparatoria y le da un espacio de sombra muy útil en la ciudad de Monterrey que tiene unas temperaturas en verano bastante amplias luego el bloque de salones aquí se ve un poquito ya en elevación lo que comentábamos esta escuela está en el límite entre el campus que es toda la parte construida de la ciudad y el paisaje tiene unas montañas maravillosas hacia el frente pero es el oeste entonces teníamos la peor orientación con la mejora de las vistas decidimos abrir los salones de todas maneras al oeste y usamos los parasoles para cubrirnos esta es la estructura en su proceso de construcción donde todavía no estaba rellena y este es el resultado final usamos el amarillo porque es el color institucional y nos pidieron y no tuvimos mucha decisión nos pidieron que lo pongamos creemos que quedó muy bueno con el hormigón y como teníamos que construir en cuatro meses decidimos obviamente usar materiales aparentes construir y terminar a la vez y también la utilización del acero tiene que ver con que se podía fabricar todos esos parasoles y todos los revestimientos de los muros de abajo se pudieron fabricar a la vez que se montaba la estructura de hormigón y llegaron ya al sitio ya fabricados esta es la montaña la huasteca que se llama una montaña muy bonita no queríamos quitar esa posibilidad de vista entonces a partir de este patio que es el que también salva todos los desniveles del corredor que va por atrás bajando y el patio plano que es este nuevo lugar de reunión también es el que enmarca las vistas del atardecer en esa montaña ahí está un poquito el edificio los corredores superiores se relacionan con la escuela bueno esta es otra casa que hicimos en la ciudad de Monterrey con un terreno particularmente complejo por tener esta forma como triangular y estar al fondo en el cul de sac de una calle en un lugar en donde las vistas son muy bonitas pero en donde desafortunadamente esta casa estaba rodeada de otras cinco casas y no contaba con esa misma suerte entonces utilizamos un módulo una estructura de acero utilizamos un módulo de seis metros que también pensando en las dimensiones del acero y buscamos que todos los espacios tuvieran vista algún patio interior que la casa mirara hacia el interior más que hacia el exterior aquí se ve como este módulo a pesar de ser todos iguales te permite mucha flexibilidad que en cada uno pueden suceder cosas distintas en alguno tiene doble altura en algún punto tiene elementos curvos en el interior otros contienen las habitaciones y el momento en el que el terreno se te abre con esta forma te permite también generar como un recorrido para poder entrar a la casa la cocina también forma parte del centro de la casa como el corazón del proyecto y la parte social de la sala tiene vista hacia dos patios si hay un espacio indefinido en la parte superior que puede ser en un futuro otra habitación o que puede ser en este momento es donde están sucediendo muchas cosas tienen columpios de los niños hacen carne asada que es algo que se usa mucho en la ciudad de Monterrey y todos los servicios se agrupan en esta zona las habitaciones están en planta alta muestro un poco de las imágenes en donde se ven las secciones y es una foto del proceso constructivo en donde todas las columnas se montan primero y esta es la casa terminada que tiene muros de ladrillo doble y aquí se ve lo que les comentaba del acceso en la parte posterior se puede abrir por completo todas las ventanas buscando la flexibilidad en el espacio donde se puede unir de punta a punta el terreno en el espacio de terraza que tenemos el otro patio el área social y la parte del patio que termina en donde está el triángulo la casa se levanta porque al estar en el fondo del terreno puede llegar a subir un poco el nivel de agua y los escalones digamos que son piezas sueltas que te permiten subir a esta estructura una foto del patio posterior donde tenemos estas dobles alturas al fondo por una reglamentación que tenías que estar tres metros separado y para también proteger del poniente una imagen interior en donde se ve cómo la cocina se integra este espacio y cómo se pueden llegar a comunicar los otros espacios también hicimos una serie de detalles al tener muros de ladrillo doble podíamos poner las puertas sin marco y usábamos el mismo ladrillo recortándolo para poder sostener ahí el tema de las puertas y los soclos en el interior teníamos elementos metálicos y en el exterior ya no bueno con este terminamos el tanque obispado fue un concurso que se realizó en la ciudad de Monterrey en el año 2014 casi 2015 es un caso particular porque no suele haber concursos en México tristemente no hay una ley de concursos como aquí no existe el OCAM no sé si sigue existiendo cuando yo estudiaba aquí estaba el OCAM y funcionaba muy bien aquí se asoció el Colegio de Arquitectos de Nuevo León que es el estado que sería para aquí la provincia con agua y drenaje esta era una infraestructura que no estaba utilizada un tanque de agua de 1906 era una estructura aquí lo rojo no es la estructura justamente sino que es el terreno una estructura de hormigón de 5 metros de altura y una planta de 5 por 5 este gran espacio que era para almacenar agua está en una de las partes altas de la ciudad allí el concurso era reutilizarlo cambiar su uso y ahora hacer las oficinas de agua y drenaje que es la institución que lo maneja junto con un museo del agua entonces nuestro proyecto básicamente genera es un espacio cabe decir enterrado como todo tanque que tiene arriba unas canchas de fútbol y de béisbol que se juega mucho en México nosotros lo que hicimos fue inundarlo en partes generar un paisaje y abrirlo hacia el exterior de manera vertical con unas ventanas al cielo que ya van a ver esta es la superposición obviamente nuestro paisaje se relaciona perfectamente a la estructura que teníamos de 5 por 5 por 5 esta es la construcción de ese tanque esta ciudad ahora está llena de edificios este es el obispado de Monterrey y por eso toma ese nombre del tanque del obispado actualmente está así esta es la losa por arriba es una losa jardinada de 1906 que tiene muchas filtraciones donde ahora se siguen utilizando para béisbol de un lado y fútbol del otro y tiene esta cúpula que era la escalera por la que ingresabas que era lo que también estaba protegido lo teníamos que preservar y lo queríamos preservar por supuesto esto fue lo que nos encontramos cuando llegamos hicimos la visita previa al concurso el concurso lo ganamos cabe destacar ese detallito y acabamos de entregar el proyecto ejecutivo esperando que este año ya se pueda empezar a construir bueno nos encontramos con esto que por las filtraciones de esa losa jardinada sin mantenimiento se producía este espejo de agua que duplicaba el efecto de las columnas y que armaba un espacio increíble adentro por fuera teníamos también el mismo espacio pero con árboles es casi una duplicación de esa superficie interior en este bosque planteado bueno cuando empezamos el concurso nos acordamos de estos locos alemanes que en el año 90 ganaron una bienal en Venecia por sacarle fotos a tanques de agua y estructuras industriales con esta manera de verlos de otra manera a estos elementos y ya relacionarlos al arte y lo que tenemos en Monterrey justamente son muchas de estas estructuras y queríamos centrar la mirada sobre ellos nuevamente esta fue la primera lámina del concurso en las bases que estaban un poco mal redactadas o planteadas en realidad pedían que metiéramos un estacionamiento adentro de ese tanque nosotros por supuesto que no le hicimos casos a las bases y ganamos lo que hicimos fue reorganizarles todo este espacio exterior que tenían subutilizado y encontramos que había más espacios para estacionamiento allí y por ende nos quedamos con un 50% del tanque desocupado que lo usamos como paisaje en este bosque que es el espacio exterior hicimos dos muros por donde puedes entrar y llegas a nivel al tanque porque esto es un talud que va subiendo entonces por acá ya puedes entrar a nivel entonces fue esa intervención unos huecos en la loza verde para meter luz adentro y estos muros en el paisaje que te meten al interior de ese tanque esto ya es el tanque sin tapa es muy simple son dos islas de oficinas y este paisaje interior con espejos de agua y los huecos que coinciden con la ubicación de estos árboles en el interior para que los que están trabajando allí no se sientan en este espacio interior encerrado sino que entran por estas escaleras o por este corredor y circulan por los espejos de agua para llegar a sus oficinas en el centro y planteamos un comedor y el museo esta es un poco la situación lo que hicimos fue elevar un piso técnico también para que nuestros espejos de agua tuvieran esos 50 centímetros de espesor y el resto donde no entra el agua van todas las nuevas instalaciones sin tocar nada de lo existente este es un poco el ambiente que queremos generar con esas entradas de luz y los árboles centrar la mirada sobre esta cúpula que es lo patrimonial aparte de toda la estructura con estos muros y el espacio interior final eso es todo bueno buenos días no sé si se escucha bien ahí primero que nada agradecer la invitación y bueno pasar a presentarnos Marcelo Estarico Andrés Cotiñola y Carolina Tobler de Montevideo Uruguay y queremos comenzar la presentación con un video si quieren lo vemos y después le comentamos por qué nos interesa arrancar ¿qué es Cotiñola? Gracias por ver el video 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 Es precisamente que somos todos arquitectos menores de 40 años Y por eso queríamos empezar hablando de Uruguay Especialmente de la arquitectura en Uruguay Pero sobre todo de la arquitectura uruguaya realizada por arquitectos menores de 40 años Y todas las obras que se ven en el video Son realizadas por arquitectos que tenían menos de 40 años en el momento que las realizaron Y eso es lo que nos permite hacer un ensayo de dónde ubicar o desde dónde entender a Uruguay En un contexto global Antes de salir de España nos pasó que, hablando con otros colegas Y volvió a pasar de nuevo en la Bienal hace unos días Que planteábamos que Uruguay en realidad no tiene ni la potencia moderna de Brasil Ni tampoco la nueva generación del ladrillo de Paraguay Tampoco el tema de naturaleza y cuestión exótica de Colombia O sea que no somos ni los más exóticos ni los más modernos Y obviamente tampoco somos los más grandes Y el no tener una identidad quizás es nuestra marca de identidad Y no lo digo como una crítica Sino como un dato objetivo que podemos extraer de nuestro país Pero por esa misma razón es bastante difícil entender o pensar Cómo presentar a Uruguay en un escenario internacional Pero sí entendemos fundamental intervenir de alguna manera O participar de alguna manera El tema es cómo y cómo lo hace Uruguay Y cómo lo hacemos o lo intentamos hacer nosotros Y por todo esto pensamos que una primera aproximación posible Era mostrar cómo nos ven otros El año pasado, para una exposición de arquitectura uruguaya Que hubo en Corea Se realizó un catálogo, un libro Que presentaba a los estudios seleccionados Y el catálogo abría con un artículo Que elaboraba una reinterpretación de la brujla De Saher Apolo y Fernández Abascal Pero dentro del contexto uruguayo Y en ella nos situaban en una categoría Que llamaron prácticas y poéticas intersectas En una especie de austeridad chic O por lo menos desde ahí nos situaban en esa exposición El segundo afiche es de un festival de arquitectura Que hubo en Montevideo La usina de innovación colectiva Donde se realizaron varias mesas redondas Que reunían arquitectos y otros diseñadores Y se le asignaba cada mes a un tema de conversación Y a nosotros nos tocó participar en una Que tenía que ver con las prácticas desde lo ordinario Y cómo hacer desde lo ordinario O cómo lograr la posibilidad de lo extraordinario Desde lo ordinario Y bueno, ahora el aval, como dijimos Nos reúne la condición de ser arquitectos menores de 40 años Y con algo de obra construida Y si bien entendemos perfectamente Esa necesidad de catalogar o hacer mapas Con los estudios de arquitectura contemporáneos Esos mapas muchas veces O siempre diría Lo que hacen es mapear la obra construida Y mapear los objetos construidos Y nos ubican o nos sitúan solamente Desde esos objetos construidos Y en el momento de definirnos a nosotros mismos En realidad un punto que nos parece importante Es pensarnos más allá De los objetos de arquitectura que construimos Porque en cierta manera Entendemos la arquitectura Como algo más que objetos Y es por eso que Le pusimos al título de la conferencia Arquitectura Expandida Con esto queremos decir Que las actividades que hacemos Por fuera de la obra Como pueden ser exposiciones Trabajos de publicaciones El trabajo docente Que también es algo que marca bastante El tiempo de nuestras vidas Despliegan un campo expandido A la manera en que Rosalind Trauss Planteaba la idea de campo expandido Y que todas esas actividades Son fundamentales para la práctica que realizamos Y que además son las que nos permitieron En cierta manera Extendernos o ir más allá Del campo local El primero de los tres apartados Que queríamos presentar hoy entonces Se trata de la investigación O que entendemos nosotros por investigación Y que hemos podido hacer Dentro de este campo en Uruguay Y el tipo de investigación que realizamos Tiene como varias aristas Va desde trabajos en institutos De investigación de facultad Como el que se ve ahí abajo a la izquierda Que son trabajos de investigación Con grandes equipos multidisciplinares De temas bastante duros y complejos En este caso era un análisis De la posición de Uruguay Como país agroexportador Dentro de las cadenas productivas Y ahí vuelve de nuevo a aparecer Cuál es la posición de Uruguay Y obviamente es una posición bien marginal Dentro de las cadenas productivas En el mundo O trabajos de archivo Y base de datos Como el de arriba a la derecha Que capaz en Europa Son más frecuentes Pero en Uruguay Hay una gran carencia De registros y archivos De las cosas que han ido pasando En nuestro país Y este trabajo en particular Se trató De una recopilación Muy intensiva De todos los concursos Que hubo en el país En los últimos 100 años Entonces eso generó Una base que es Muy interesante en sí misma Pero que además Me está sirviendo De pie de arranque Para nuevas investigaciones O un trabajo Que estamos terminando ahora Que también estamos Muy contentos con él Que es Estamos editando La revista Que saca Facultad de Arquitectura Todos los años Que si bien En sentido estricto Podría decirse Que no es un trabajo De investigación Si implica Un trabajo curatorial Que nos llevó Bastante trabajo Y además lo que logramos Fue difundir Investigaciones De otros colegas Y docentes De la facultad Y nada Es un campo Bastante amplio Del que queríamos Nombrar O detenernos En uno En particular Es un trabajo Que implicó Tanto investigación Como proyecto Que es un tema Que también Nos interesa La mezcla de cosas Ahora con el chelo Vamos a ver Algo parecido También Se desarrolla En el centro patrimonial De Montevideo En la ciudad vieja Que es un lugar Que está bastante degradado A diferencia De otros centros históricos No está monofuncionalizado Por el turismo Ni está bien preservado Pero nosotros Eso lo veíamos Como una ventaja Y las normativas Que se aplican En Montevideo En esta zona Son súper rígidas Y tienden a homogeneizar Todo el lugar Y en realidad Lo que nos interesaba A nosotros del lugar Era esa cuestión Que tiene muchos atractivos Pero que es muy heterogéneo Y que tiene muchos problemas Y conflictos Entonces Lo primero que hicimos Fue comenzar analizando La situación Pero no lugar Sino que Revisamos prácticas Teorías y estudios Sobre centros históricos Y su Preservación O su abandono También Nos interesaba mucho La idea de abandono Y fuimos revisando Varios tipos de prácticas Y eso abrió La investigación Para pasar después Sí al análisis De la zona específica Y de todas sus manzanas Lo que hicimos fue Un 3D Del lugar entero Con todas las edificaciones Terrenos vacíos Espacios públicos Mapeamos piso a piso Cada uno de los usos Y programas Que tenía Cada uno de los niveles De cada uno de los edificios De Ciudad Vieja Y después Se pasó a analizar Algunas manzanas Más en particular Y más en detenimiento Y lo que queríamos hacer Con esto Era rescatar Esa condición De heterogeneidad Y de conflicto Que hay en cada una De las manzanas Los planes Por lo general Lo que hacían Era Zonificar Decir en Ciudad Vieja Hay 3 o 4 zonas Y nosotros decíamos No, no No existe eso Nos metíamos Adentro de una manzana Y mostrábamos Que solo adentro de una manzana Existía un mundo Y que era imposible Tratar de planificar Por zonas Y esa condición Y ese entendimiento Tanto del patrimonio Como de lo que es La Ciudad Vieja De Montevideo Entendimos que tenía Que ser acompañado De una mirada alternativa A la normativa En algunos casos Eso implicó Generar pautas nuevas Pero en otros Se trataba de eliminar Normas existentes Y lo que se logró Fue este catálogo Para una nueva normativa Que era gráfico Y que nos importaba mucho También Que fuera un catálogo De urbanismo Pero gráfico Y las capas combinadas Las capas de historia Y análisis teórico Con las capas De la nueva normativa Y lo que terminó dando Fue lo que se ve En el plano Y en la última Pila de abajo Que lo que hacíamos Era combinando Diferentes operaciones Ensayar distintos Dispositivos arquitectónicos Y finalmente Se desarrollaba Uno de esos dispositivos En profundidad Que a su vez También trabajaba En varias escalas Teníamos una relación Con la ciudad Que jugaba Con los otros despuntes Que había en Ciudad Vieja Generación de espacios Intermedios Y trabajo también De los espacios Interiores existentes Y bueno Todo este trabajo Que abarcaba realmente De la escala Del barrio entero Al detalle constructivo Más menor Fue resumido En cuatro tomos En un ida y vuelta Lo contamos lineal Porque no hay tiempo De contarlo de otra manera Pero a veces El desarrollo del proyecto Generaba cambios En el libro De la normativa Y el trabajo En la normativa Generaba ir a buscar Otra de estas historias Que se presentaban En estas fichas Y como planteaba recién Fue de las cosas Que nos permitió Trascender un poco El ámbito local Y por suerte Fue un Salvo Un trabajo Que logró Varios premios En el MCHAP De Chicago En 2016 Y también En el American Architecture Prize En Nueva York En el 2016 Bien En este apartado Nos vamos a referir A otra de las actividades Que nosotros Desempeñamos Y la consideramos Parte de nuestra práctica Que es la docencia La actividad docente O la práctica docente Ocupa Más del 50% Quizás De lo que es Nuestra jornada laboral O sea Nos dividimos Nuestro tiempo Entre lo que es La oficina Y lo que es La práctica docente En facultad Práctica docente Que además Entendemos Así como Carolina hablaba De arquitectura expandida También El campo de la ausencia Como algo expandido Que no solo Es trabajar con los estudiantes Y guiándoles En lo que es La docencia Del proyecto Específicamente Sino también Entendemos la docencia Como publicar La entendemos También Como la investigación Hacer exposiciones Así también Como Organizar Seminarios Con docentes De otros lados Con colegas Como una forma De formación Docente continua En Uruguay Como entiendo Que en muchas partes Del mundo No existe Una formación Específica Para la carrera docente El docente Se va formando En la marcha Y bueno Estas actividades Para docentes Y para formar Docentes más jóvenes Es una práctica Que tratamos De llevar bastante adelante Así como también Obviamente Con estudiantes En particular Ahora les vamos A presentar Muy brevemente Un ensayo Que venimos realizando Desde hace unos 10 años En la cátedra Que tiene que ver Con reflexionar A partir del hacer O el aprender haciendo En la cual Se producen objetos A escala real Con los estudiantes Estudiantes de primer año En un ejercicio O en un ensayo Bastante intenso De unas 4 semanas Donde al estudiante Se le propone Un problema concreto Llámese un lugar Y alguna problemática Específica a resolver Pasa por favor En definitiva Este ejercicio Lo que plantea Es que unos 25 Equipos de proyectos Tengan que desarrollar Un diseño Un diseño específico Para un lugar Y luego En sucesivas etapas Se va haciendo Una depuración A través de una suerte De concurso En lo cual Finalmente Se termina construyendo Uno de esos proyectos De forma colaborativa Cabe señalar incluso Que los fondos De estos proyectos Se dan a modo De cooperativa Cada estudiante Pone un dinero Simbólico Equivalente Al valor De lo que sería La entrega O sea Imprimir las láminas O hacer unas maquetas En una entrega Tradicional Ese dinero Termina Forma parte Del capital Que tiene El proyecto Para ser construido Y finalmente Es construido Por ellos mismos Pasa por favor Obviamente Todo este ejercicio Que repito Es bastante intenso Tiene un formato Como de workshop De muchísimas horas al día Bueno Pasa por muchísimas etapas En las cuales Se van ensayando modelos Modelos al principio Bien pequeños Y después En prototipos De escala 1.5 1.2 Hasta finalmente Un sector 1.1 Y posteriormente La construcción total Del objeto Pasa por favor Ahí se ve por ejemplo Bueno En la etapa de construcción De lo que Los estudiantes En su momento Dieron a llamar la nube Que era Bueno Eso que colgaba Flotando ahí De una vieja estación De buses Pasa Este ejercicio O este ensayo Que venimos Ya les digo Realizando hace bastante tiempo Además de Además de De bueno De como le decimos nosotros Empezar por el final Que el estudiante Pueda experimentar Lo que Nosotros consideramos Son los mismos problemas Que tenemos nosotros En la oficina Simplemente Cambia la escala De esos problemas O sea Hay una gestión Hay un presupuesto Hay un diseño Hay ensayo De prototipos En fin Exactamente lo mismo En particular Más allá De ese aprendizaje O ese Digamos Ese Talante O ese Estímulo Que queremos Transmitir al estudiante Los primeros Pasos en la carrera Tiene algo bien bonito Para nosotros también Que es que Saca de la zona De confort No solo al estudiante Al plantearle un problema Nuevo A resolver Sino también al docente Donde ya el docente No es esa figura Bastante distante En algunos casos O ese gurú Que le va enseñando Acerca de ciertas cuestiones Sino Al salir Del simulacro El docente Y el estudiante Empiezan a formar Como un equipo En el cual el docente Digamos Es un compañero más Simplemente Que con un poco más De experiencia Bueno Esto Bueno Estas son Algunas de las De las experiencias Que hemos Bueno Esto es en Ciudad Vieja Donde hoy Mostraban los Los proyectos El proyecto de investigación Carolina Y Este es el último Que hicimos ahora Hace unos meses Con madera Siempre vamos cambiando Lo que es La Bueno Además del lugar Y la problemática El abordaje Desde el punto de vista Constructivo Paso Perfecto Nada con los videos Nada Simplemente Un poco De Nada De ese proceso De involucramiento Con los estudiantes Los cuales Bueno Ellos Hacen todo el proceso Desde el principio De diseño Como les decíamos Hasta Bueno La construcción Finalmente Bueno Y ahora finalmente Muy brevemente Vamos a Hablar mínimamente De la obra proyectada Construida De la misma forma Que Chiquilines Los chiquilines Presentaban El Mapeo previo Acá Aparecen Seis de las últimas Obras Que hemos hecho O proyectado Que van desde Viviendas unifamiliares A concursos públicos O a Edificios de oficinas O incluso Programas Gastronómicos Para decir que Algunos de estos Proyectos Por ejemplo Por ejemplo Algunos proyectos Por ejemplo Este Que es un concurso De una universidad técnica O este De De un edificio Dedicado más A la gastronomía Fue hecho Asociado con otros estudios Inclusive con gente Que estudia en esta universidad Vamos a desarrollar Una sola De estas obras Que es esta Que es la que está en el afiche Príncipe Beneficio de oficinas Y que nada Antes de arrancar con él En papel Hablábamos Mostramos más obras De que en realidad Aclarar que Todas las obras nuestras Pueden ser explicadas En definitiva A partir de Ciertas constantes Que siempre están presentes Una de esas constantes Es que Hasta ahora Todas las obras Que hemos hecho Siempre implicó Transformar lo encontrado O sea En general Siempre trabajamos Con preexistencias Y preexistencias En general Poco amables O poco interesantes Por otro lado Otra de las características Comunes Es que En general Sí Todas las obras Que hemos construido Siempre tuvimos que Hacer la obra A la vez que el usuario O el dueño Del edificio Seguía habitándolo Lo que eso En realidad Es una cierta Consecuencia No directa Pero sí Una cierta consecuencia De esto de trabajar Con lo preexistente En este caso Una foto anecdótica Contaba Garolía No contaba Esto el otro día En realidad Era una vivienda Que reformamos En Malvin Un barrio Montevideo Y que en realidad La propia obra En marcha Festejaron Un cumpleaños Usando Los caños De desagües Todavía sin terminar Y una tercera constante Esta vez Que no tiene tanto Que ver Con lo contingente O lo recibido Tiene que ver Si no Con decisiones De proyecto Que en general Todos los proyectos También pueden Describirse A partir de dos O tres acciones Muy concretas Que en definitiva Son las que terminan Marcando el perfil De la obra Bueno Tenemos un problema Con los videos Disculpen Esta es la obra Que vamos a mostrar Que se llama Princi Es un ejemplo Que tiene que ver Con esto Que de alguna forma Decimos que nuestra Arquitectura Puede definirse Como en función De esas categorías Que hablaba Carolina Bueno disculpen Que no se ve Pragmática y operativa ¿No? Y que en realidad En este caso Da respuesta A lo pragmático No pasa el video Disculpen Tiene que ver Con la respuesta A la contingente O lo encontrado Y en este caso En particular Trabajar con lo encontrado Implicaba De alguna forma Ordenar un conjunto Terogéneo No me anda Es una demanda Que surge De una empresa Dedicada A la importación De productos De nuestra frigorífica Que mudaba Sus oficinas Del centro de la ciudad A esta manzana Donde tenían Un montón de galpones Que habían comprado Tiempo anterior Y que nosotros Ya habíamos intervenido Y que en realidad Este predio De forma compleja O rara Que tiene acceso A dos calles Resulta luego De una subdivisión De un padrón Que en realidad Era la manzana entera En la que había En las industrias Más importantes De Uruguay De la parte De dulces Etcétera Resultó con un montón De construcciones De diferente tipo Uso y tamaño Muy desarticuladas Entre ellas Entonces De alguna forma El proyecto De esta etapa Estos galpones Fueron intervenidos En la etapa anterior La etapa que estamos mostrando Que es esta de acá De alguna forma Buscó Tenía que centrarse En articular Estos 2.500 metros cuadrados De depósitos A partir de este nuevo Nuevo operativo En el que van a estar Las oficinas Entonces De alguna forma Nosotros Intentamos aprovechar Esa ubicación Intersticial Y sobre todo Estratégica Dentro del complejo Un complejo Como dije recién No dejó De funcionar nunca Los depósitos Tenían que seguir Funcionando Los camiones Seguían entrando Y en general En estas tres zonas Estas tres fotos Que marcan También el El sector intervenir Muestra cómo En realidad Estaba Semiabandonado Y Cabe recalcar Que Para lo que viene Después Que en realidad Esta construcción Muy ciega A la calle En realidad Era El sector En el que En esta fábrica Estaba destinado Para A los vestuarios Y la A los vestuarios Y a los comedores De la fábrica Es así entonces Que La intervención Agrega una capa más ¿No? Habíamos agregado Las primeras capas De alguna forma De acción Sobre los depósitos Y esta nueva capa De alguna forma Busca A la vez Que articula El complejo Establecer un diálogo Con el contexto A partir de la diferenciación Sobre todo Un contexto Particular Porque es una zona Que está cambiando de uso Por lo cual Es una zona De Montevideo De carácter heterogéneo En la que Se da una convivencia De programas Todavía de uso Industriales Terciarios Junto con los de vivienda Un diálogo En donde la imagen Austera Resultante del edificio El dibujito Que hicimos En el libro Recién No es una consecuencia De una búsqueda De lenguaje formal Nosotros no tenemos Un estilo Ni lo buscamos Cada obra Responde casi A demanda En realidad La imagen resultante De esa fachada Que mostraba hoy Es más consecuencia De decisiones De carácter contingente O sea Lo que refiero Es que en realidad La fachada Es una consecuencia De utilizar O de aprovechar Las preexistencias Como dije Esta construcción Destinaba a los vestuarios Y los comedores Y por lo cual Tenía un montón De instalaciones Sobre todo De ventilación Y de extracciones Y eso era En realidad El motivo Por el cual Esa fachada Están ciega Porque en realidad Ese muro Que se veía En nuestro proyecto Es un muro Muy ancho Casi de un metro De espesor O un poco menos Que en realidad Se debe a la cantidad De ductos De extracción Y de ventilación Y de montantes De instalaciones Que tenía Del edificio Por lo tanto Entonces Como ya dije Esta pesada Fachada Se convierte En una Pesada fachada Pero ahora Con algunos Tics contemporáneos Una fachada Entonces Aprovechando Un muro Que es muy profunda Una fachada Que a la vez Nos permite Dar solución A otras De las demandas Que tenía el cliente Que era En un barrio complejo Separar A las oficinas Del frente O sea De la calle Pero también Darles privacidad Pero también Sin perder La posibilidad De trabajos Interiores luminosos La única intervención Sobre esa fachada Fue simplemente Rectificarla Cambiarle un poco Algunos Rebarbas O escalonamientos Que tenía Y sobre todo Muy pocas acciones De degradación Sobre la misma En realidad Trabajamos con Tres huecos La fachada Fue Obviamente El escalonado Que había Fue De acá Fue Regularizado Y la primera Hueco De degradación Es simplemente La que marca El acceso público A todo el complejo Nuestra De las oficinas ¿No? Es por eso Otra materialidad Para marcarlo Otro hueco Acá Es superior A la que Le colocamos Una ventana De alguna forma Exterior Exterior Que lo que hace Lo que hace Es aprovechar También La ubicación De este patio Frontal Y convertir Ya no Una fachada Espesa Sino Una fachada Profunda Por último El tercer vano Que estaba Uno agarraba Los dos pisos Que en realidad Lo que hace En la fachada También es marcar Otras intervenciones puntuales Que hablaba hoy Que trabajamos Con muy pocas intervenciones Que es El agregado De una circulación Interna Para uso De las oficinas Y que en realidad De la misma forma Que trabajaba El patio frontal La escalera Separa A la vez Que permite La entrada de luz Por la ventana Separa la calle Del espacio de trabajo A nivel interior Vemos acá Ese muro espeso Con las tres perforaciones Una mucho más profunda Que marca el acceso principal La ventana Digamos Sobre un patio Frontal Exterior La otra ventana Que agarra la escalera Y en realidad Bueno Entonces La planta es muy simple Son dos plantas Libres de oficinas Que en realidad Lo que hacen es valerse De esa fachada frontal Valerse de un patio Adelante y uno atrás Para entrada de luz En un espacio Si no relativamente profundo Y que después En los otros laterales Lo que hicimos fue También pensando Que en realidad Esto era un galpón Industrial Trabajar En uno de los costados En este de acá El muro También ancho Con perforaciones aleatorias Que lo vinculaban Con el depósito principal Del complejo A la vez que le permitía Una entrada Al centro de la planta No de luz natural Sino de luz artificial Pero desde el galpón De al lado Y la otra fachada lateral La otra fachada lateral O otro muro lateral Que es este Exponde la estructura Que en ese lugar Era aparente Una estructura Sin ningún tipo De valor arquitectónico Pero también Con muchas instalaciones Por lo cual Se decidió En el largo total De la planta Un equipamiento Que va escondiendo Todas las viejas Y nuevas instalaciones Incluso El mismo trabajo Pasa al exterior Bueno Terminando Simplemente que este Evidentemente Termina El protagonista De este complejo Industrial Y de oficinas Termina siendo La nueva intervención En la que la entendemos Ya no como Como Solo un lugar de trabajo Sino Como un espacio Que permite Un atravesamiento Del complejo De un lado a otro Haciendo cruces Organizando flujos Y definiendo accesos De todo tipo Otro video Ah, este anda No No traemos más videos Nada Simplemente para terminar Queríamos agradecer La invitación A la ETSAM También a la Bienal De Pamplona Que es la razón Principal también Por la que estamos aquí El hacer el interés De todos En realidad Por permitirnos Presentar la obra De De Lo que estamos haciendo Los jóvenes latinoamericanos Permitiendo De alguna forma Decíamos el otro día Establecer una discusión Sobre lo que puede llegar A ser la producción Arquitectónica En nuestros países Presentando En realidad En la Bienal Conjunto A los equipos Que estamos acá Un panorama Bastante abarcativo Que nos muestra De alguna forma La inexistencia De una única posición Respecto a lo que podría Ser la arquitectura Entendemos que no existen Grandes certezas Y que bueno Eso es un gran valor Para nosotros Bueno Muchas gracias Aplausos 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 Bueno, buenos días En primer lugar por supuesto tengo que agradecer las gestiones de la gente encargada de la Bienal de Pamplona que como bien han dicho nos han permitido estar acá agradecer al exam por abrirnos la puerta y a la Cátedra Blanca por organizar también aquí esta exposición para mí ya a título personal es un enorme placer un honor estar acá luego de varios años de haber cruzado el máster de proyectos por lo cual es sumamente emocionante volver a la escuela y acompañado de muchos de los profesores de ese momento maravillosos con unas clases extraordinarias que recuerdo con mucho cariño también mi nombre es Diego Franco, represento un estudio de arquitectura que se llama Nómena que trabaja en Lima, Perú somos cuatro socios Mori Fleschman Héctor Loli y Jorge Sánchez que lamentablemente no han podido estar acá y siempre estos eventos son una oportunidad para un poco repensar en marcar lo que uno está haciendo siempre es difícil tratar de definir el estudio cuando somos varias cabezas digamos involucradas pero si hay una constante más allá de los permanentes cambios en los que se encuentra la oficina es entenderlo como como un quinto socio de alguna manera y que y que se mantiene siempre abarcando la arquitectura entendida de una forma de una forma bastante amplia es una es una suerte lo entendemos como una suerte de plataforma en donde los intereses las inquietudes alrededor de la disciplina pueden digamos que atacarse de diversos frentes estamos vinculados también a la parte profesional por supuesto el desarrollo de proyectos y la parte académica entonces entre esos polos bastante amplios que tienen que ver con la docencia y la investigación también estamos siempre atacando estas ideas alrededor de la arquitectura y y siempre vuelven y a veces se manifiestan en un ámbito o en otro y se están retroalimentando permanentemente entonces creemos también en esta dinámica de diálogo y de retroalimentación como proceso y alrededor de las ideas de los proyectos en cuanto a la estructura de la presentación le hemos son dos partes digamos en una primera parte vamos a hablar de estos que hemos llamado como proyectos singulares que son como proyectos un poquito más autónomos en donde quisiera compartir con ustedes alguna de estas ideas alrededor de ellos sin entrar en mucho detalle estas preocupaciones más espaciales o sí singulares autónomas llamarlo de alguna forma que tienen también que ver con la etapa inicial digamos de algunos con una etapa inicial de la oficina y luego una segunda parte en donde ya se abarca esto que es este eje de lo que dice genérico que tiene más que ver con lo que nos ocupa en el día a día hoy por hoy que tiene que ver con los proyectos de vivienda colectiva que bueno ya entraremos más en detalle en ese momento siempre creemos que empezamos por un primer proyecto este proyecto que en realidad es un libro que aprovecho la oportunidad para comentarles que tal vez existe una o dos copias que hace varios años dejé en la biblioteca acá de la escuela que fue una especie de colofón de una primera fase de formación porque los socios del estudio todos compartimos la misma escuela y cuando ya nos tocó encarar el mundo profesional por supuesto que sentíamos esa especie de carencia o muchas inquietudes entonces este libro resume una experiencia de varios años que consistió en conversaciones con otros arquitectos que habían sido nuestros maestros nuestros profesores y luego ampliamos un poquito más el espectro para tratar de abarcar a quienes considerábamos que eran los representantes más importantes de la arquitectura peruana pero en vez de poner estas conversaciones en una estructura convencional lo que hicimos fue después de tener ya una masa crítica de arquitectos cerca de 30 más bien como reestructurar estas conversaciones quitar lo que consideramos que era menos relevante y reorganizar lo que decían alrededor de temas temas que ya venían a representar más bien nuestras propias inquietudes del momento que tenían que ver con la formación con la práctica etcétera etcétera y eso lo que nos permitió fue a la vez creo sentar una suerte de postura crítica porque en esta época es el año 2010 en el que se publica este libro esta ya es una segunda edición que se hizo luego era un momento de auge de la construcción en el Perú entonces nosotros sentíamos que se construía mucho en el medio pero el arquitecto tenía muy poco que decir como que no tenía presencia en la discusión que creíamos estaba pendiente entonces armar esta suerte de conversación ficticia entre personajes era a la vez una manera de decir que nos faltaba una voz o una presencia en el ámbito público de lo que se está haciendo con la ciudad eso por un lado por el otro también nos permitió armar este panorama de la arquitectura contemporánea que también era una suerte de cadena que creíamos que estaba pendiente de rearmar en donde se descubrían tendencias escuelas líneas de pensamiento que sí que tenían una cierta continuidad y por último por supuesto también fue muy importante el establecer una relación un vínculo profesional con estos arquitectos con quienes trabajamos en asociación y pudimos realizar concursos y diversos proyectos entonces toda esta experiencia de varios años creo que terminó forjando o fraguando la base común sobre la cual se asientan las preocupaciones los intereses y los principios que tratamos de abarcar en los proyectos que les voy a mostrar a continuación ya más de edificios en este caso una primera casa que es una casa en el norte del país donde bueno por supuesto que la condición de clima es muy beneficiosa y básicamente al ser una vivienda temporal nos permitía pensar en que era posible fragmentar el programa para que trabaje de manera más atomizada y en donde al margen de la austeridad de la construcción el vincular estos espacios interiores con espacios exteriores tenían un sentido muy fuerte en un entorno tan potente donde en realidad uno tenía una vista de 360 grados que era bueno fugarla en todas las direcciones posibles y aparentes tanto hacia el mar como al paisaje desértico tan característico del Perú y en la costa peruana también y como les decía las actividades se podían realizar el exterior sin mayor necesidad de climatización o cosas de este tipo entonces era una arquitectura bastante simple bastante austera que se complementaba con los espacios exteriores un segundo ejemplo otras ideas que se exploraron en este encargo que es una capilla en realidad de una huella ínfima de 20 metros cuadrados en donde el reto más bien estaba en tratar de construir una suerte de experiencia o de peregrinaje que empezara antes del proyecto aprovechar el entorno la situación en el entorno natural para desde la aproximación crear una pequeña banca que luego se transformaba en un muro que nos acompañaba con un recorrido que tenía que ver con el sonido del agua que por supuesto hacía referencia a la presencia del río a los alrededores entonces se creaba esta suerte de transición o de tránsito ¿no es cierto? por supuesto una idea de promenada y recorrido iba acercándonos a una idea de lo sagrado finalmente uno descubría ya el interior de este recinto previo que lo que hace es con los muros como borrar la línea del horizonte y acercar el paisaje para finalmente entrar ya al espacio interior que era un espacio de recogimiento de carácter más individual pero hacia el exterior más allá de la expresión pétrea y sólida y casi impenetrable del volumen tenía la posibilidad de abrirse a ceremonias y se querían un poquito más numerosas hacia el otro lado este otro proyecto creo que en cierta manera se emparenta al anterior pero ya a una escala mayor es un proyecto ya más metido en la ciudad que combina diversos usos comerciales fundamentalmente una tienda espacios de exposición oficinas y una cafetería también vinculados todas por este gran vacío como pueden ver el proyecto en realidad se entiende en corte son estas bandejas y un gran vacío en la parte posterior del lote digamos que nuevamente siguen con esta lógica del recorrido pero ahora llevándolo en espiral y en vertical a través de este vacío vertical que lo que busca finalmente es conectar la calle con el interior del proyecto era algo que nos interesaba por el contexto en el que se encuentra en un barrio que también está en transformación que está pasando de tener muchos talleres mecánicos bueno habrán pues el auge de la gastronomía ahora entonces empieza a tener otra suerte de vida y lo que nosotros queríamos hacer era rescatar llevar la vida de la calle hasta el último lugar desde el ingreso en donde se separan dos recorridos uno que puede entrar a la parte más comercial pero también hay otro camino que lleva a este jardín botánico a este espacio a esta rampa que remata por último en el café en donde nuevamente uno regresa hasta el frente de la calle y se abre al cielo entonces tiene una condición también de disfrute de los espacios abiertos es otra característica que es muy saltante en Lima en la ciudad por último la expresión del proyecto hacia el exterior tampoco pretende dar cuenta de esa diversidad de usos más bien utiliza este velo que es una celosía de concreto prefabricada para temperar el interior genera bueno el proyecto está orientado hacia el oeste entonces era necesario controlar la incidencia del sol y demás y termina siendo una fachada relativamente austera dentro de todo donde esa expresión constructiva es la que se es la que se transforma en la expresión del propio del propio proyecto también hemos tenido la posibilidad de entrar en el ámbito de espacios educativos esta fue una primera experiencia con un colegio en las afueras de la ciudad de Lima y creo que en este proyecto la idea pasa un poco por tal vez abrirlo cerrado y cerrarlo abierto porque existe una tradición algo negativa digamos que por temas de malentendida seguridad los colegios que se suelen hacer normalmente son cerrados hacia la ciudad en este caso el volumen se coloca a pie de la calle y trata de generar una cierta permeabilidad una cierta porosidad cosa que no hay una desconexión entre el exterior y el interior donde se encuentran los niños se organiza alrededor de un gran vacío es una planta cuadrada y a la vez hay otros vacíos estos espacios exteriores pero interiores a la vez que se proponen como extensiones de las aulas porque si creíamos que era necesario generar a diversas escalas ciertos ambientes de apropiación de los propios alumnos que pueden ir desde lo individual hasta grupos más grandes o ya de toda la comunidad educativa en ese sentido poder tener unas puertas vidriadas que permitan el paso de la visión era un tema muy importante tanto como les decía desde la calle hacia dentro del colegio como también cuando los niños cuando estén en el colegio no pierdan esa relación ese vínculo con el exterior por eso es que este espacio de ingreso en donde se comprime un poco la espacialidad pero luego se expande para descubrir el vacío era un momento importante de la escuela o si no también este otro esfuerzo de levantar o dar esa imagen de levantar lo pesado de las aulas y más bien dejar estas escaleras estas circulaciones a través de las cuales se fuga la vista al paisaje que por otro lado también era importante si los colegios están en una zona pantanosa entonces también era importante que los alumnos tengan relación con el entorno natural que los rodeaba y que luego cuando uno recorre descubre que esta edificación que este segundo nivel que en apariencia es muy pesado también termina siendo bastante abierto y por último como les decía estos espacios complementarios de las aulas que no están necesariamente definidos a nivel programático pero que son muy importantes para complementar la experiencia del aprendizaje de manera más espontánea ya sea en escala menor acompañando unas aulas o escala colectiva de todo el colegio en este patio que bueno en ese momento los árboles no habían crecido lo suficiente pero que ahora sí ya es un espacio agradable de estar para ir terminando con esta primera parte de la estructura de la charla comentarles una experiencia reciente que es un proyecto una serie de proyectos la verdad que tenemos en diversas fases de desarrollo hemos tenido la suerte de junto a unos amigos de Colombia arquitectura en estudio participar en unas convocatorias que está haciendo que estuvo haciendo la alcaldía de Bogotá porque remedando de cierta forma o copiando las buenas prácticas de la experiencia en Medellín con los parques biblioteca estos proyectos que se ponían en las zonas más marginales y degradadas en conflictivas de la ciudad de Medellín ha generado toda una suerte de regeneración de estas áreas la alcaldía de Bogotá está haciendo una cosa similar que nos parece muy interesante que es poner colegios poner colegios también en los barrios periféricos en las zonas más olvidadas y marginales y que estos colegios tengan equipamiento equipamiento comunitario para eso organizaron una serie de concursos donde quien no tenía premios tenía la posibilidad de realizar varios proyectos esos son algunos de ellos como les digo están en distintas etapas de desarrollo y les voy a comentar la experiencia de uno que es este de acá que es el colegio Sierra Morena que se encuentra en esta zona en un terreno con una pendiente muy marcada y que además está digamos atravesado como pueden ver en esas imágenes por unas canchas que no son parte del colegio pero hay que mantener entonces la estrategia era relativamente sencilla era colocar los pabellones de aulas hacia la avenida que son estos dos grandes volúmenes que pueden ver que a la vez se escalonan para adaptarse a la topografía y finalmente por una zona de comunicación que es en donde se coloca la imagen con unas rampas y unas escaleras un trabajo muy de paisaje vincular ese otro bloque que pueden ver en la parte superior en la parte inferior perdón de los esquemas o hacia la derecha que es el equipamiento comunitario que es donde en realidad existen bibliotecas comedores y otra especie otra serie de espacios que van a seguir operando al margen de que las aulas tengan sus horarios de funcionamiento normales estos espacios igual pueden funcionar de forma autónoma o complementaria al colegio para brindar el equipamiento comunitario que se quiere es un proyecto que está en ejecución en este momento estas son unas imágenes de la obra nosotros estamos muy sorprendidos porque no es una práctica normal en el Perú que se hagan concursos públicos de infraestructura no existen de arquitectura digamos proyectos de arquitectura públicas no existen y en Colombia le están dando mucho impulso y haciéndolos a una velocidad la verdad sorprendente entonces estamos bastante emocionados por el desarrollo de este proyecto esta imagen me sirve para hacer una pausa un corte para mostrarles la segunda parte de la charla como les decía lo que fundamentalmente en lo que se basa nuestro día a día tiene que ver con tratar de intervenir en la ciudad esta es una imagen aérea de Lima colonial nos interesa las lógicas de la ciudad ¿por qué? porque por supuesto que para condominar este territorio dentro de la colonia se impuso esta lógica de la trama esta trama abstracta digamos que era una manera de ordenar un territorio inhóspito y que la verdad dentro de todo no ha cambiado mucho en 500 años sigue siendo esta la estructura de base que soporta todas las edificaciones que se siguen haciendo en este momento y lo que nos interesa de la imagen además es reconocer ese grano o ese reto que implica agujerear estas manzanas estas manzanas profundas en donde hay que meterle luz hasta el interior y donde es un tejido muy uniforme donde hay una cosa de fondo que es la vivienda justamente que tiene una escala determinada una cosa de baja altura pero mucha densidad punteado por estos edificios singulares en donde ya se reconoce el simbolismo y la verticalidad otras lógicas de operar entonces lo que nosotros hemos hecho dentro del marco del instituto de investigación científica de la universidad de lima en unos fondos concursables ha sido tratar de meternos con esta arquitectura anónima porque nos interesaba entender la lógica de la ciudad es una ciudad finalmente como muchas de las que no tantas en esta ocasión pero como las que han visto en Uruguay y en México de lote de lote de lote angosto y profundo en donde existen unos tipos determinados de edificios que todos son de relleno o sea edificios entre medianeras entonces nos centramos en específico en esta investigación en un momento del crecimiento de la ciudad que tiene que ver con la arquitectura moderna mediados del siglo XX en donde por primera vez digamos ese tejido se vio en la necesidad ese tejido tan uniforme tan horizontal se vio en la necesidad de crecer hacia arriba en vertical nos interesaba entender cómo a escala tanto de edificios como de las unidades y cómo era recíproco el tema estos arquitectos en este momento habían respondido a ese reto de hacer crecer hacia arriba esta ciudad de lotes entre medianeras y bueno tengo también que mencionar aquí que debe mucho esta investigación a algunas experiencias que tuve en su momento con el grupo NUTAC de la escuela digamos que para no profundizar en las muchas cosas que se vieron en la investigación tal vez uno de los hallazgos más importantes o de las conclusiones más interesantes es que haciendo estos esquemas digamos tipológicos de los edificios de vivienda descubrimos una afiliación o una continuidad entre las viviendas de la colonia a las modernas como que si existía una relación entre ellas unas ciertas lógicas de cómo operar bajo estas condicionantes tan fuertes del lote limeño y aún así había habido espacio para digamos para la innovación o la mejora de esas condiciones iniciales entonces identificamos una serie de familias tipológicas que respondían a las lógicas del tejido limeño por otro lado también nos interesaba rescatar en esta etapa del desarrollo de la ciudad de Lima cómo habían habido arquitecturas que nos hablaban de un modelo de ciudad compacta muchos edificios de uso mixto que se hicieron en donde se mezclaban usos extremadamente diversos y donde el ámbito de lo público era capaz de atravesar los proyectos desde la cota cero hasta pisos superiores combinando mercados con oficinas con cines con viviendas en fin una variedad muy rica que también quisimos a través del dibujo como herramienta de análisis tratar de medir tratar de tener una suerte de enfoque científico para encontrar a través de una serie de variables de medición qué era lo que los hacía tan interesantes y tan ricos ya sea a nivel de permeabilidad de hibridación en fin toda una suerte de categorías que nos permitieron armar también una casuística de proyectos que nos hablaban de este modelo de ciudad que encontrábamos que ya se había perdido porque lo que tratamos de hacer en una tercera investigación era aplicar estas mismas lógicas de análisis pero edificios de vivienda contemporáneos y claramente acá se rompía todo tipo de continuidad eran edificios y unidades discontinuas tremendamente ineficientes que por supuesto habían dejado de perder esa lógica y nos parecía que ahí había un problema que nos interesaba entender desde la práctica esta imagen que es una suerte de montaje fotográfico de un artista transmite ese paisaje ese paisaje urbano de Lima hoy en día tan discontinuo tan quebrado tan desolador en donde ciertos modelos de ciudad se encuentran a medias donde por supuesto que no existen como les comentaba proyectos públicos de arquitectura ni tampoco políticas públicas de vivienda entonces de un tiempo esta parte que es desde donde nosotros tenemos la oficina en realidad que el crecimiento de la ciudad ha quedado en manos de los promotores inmobiliarios e iniciativas privadas entonces era una situación en donde nos de cierta forma forzados por el contexto porque es el momento en el que nosotros empezamos nuestra práctica y es el trabajo que había nos vimos en esta situación incómoda de tener que trabajar a la vez de la mano del promotor inmobiliario para tener una voz dentro de las lógicas de la construcción de la ciudad entonces esta serie de proyectos que les voy a mostrar hablan de pequeñas batallas en esta serie de encargos que hemos tenido a lo largo del año dentro de los proyectos de vivienda que nos ha tocado desarrollar cada una de ellas haciendo énfasis en ciertas inquietudes muy puntuales porque obviamente los márgenes de acción en este tipo de proyectos son muy reducidos esta primera experiencia se cuestionaba lo que sucedía desde que una vivienda es digamos que comprada por un inversionista hasta que finalmente existe el proyecto entonces lo que quisimos hacer en este caso fue reemplazar el cerco de obra convencional que digamos que anula la relación de la ciudad con ese lote transformarlo en una especie de plaza o plazuela porque existe esta normativa de retiro que no es posible construir a pie de calle pero que pasaba con ese espacio en el intermedio que puede ser de seis hasta un año seis meses hasta un año en el que ahí no sucede nada y niega la relación con la ciudad entonces lo que hicimos fue una intervención temporal que la vez que se transformó en la estrategia de comunicación del proyecto y que bueno como pueden ver ahí era muy evidente en querer decir que este es un espacio que puede ser apropiado por cualquier transeúnte con un pequeño mobiliario un pequeño unas pequeñas graderías una banca trataban de de hacer énfasis en esa condición ¿no? de reemplazar un cerco por una plaza hasta que finalmente el edificio se construyó o esta otra ¿no? que como les decía el problema de las medianeras y de aquellos lotes que por normativas por su tamaño por las reglas de juego del mercado inmobiliario se quedan fuera de poder tener un edificio en la imagen de la izquierda pueden ver que hay un lote en la esquina que era tan pequeño que en realidad nunca iba a poder tener un edificio de más de dos o tres pisos mientras que nuestro proyecto que abarcaba un terreno de una forma de L si lo iba a hacer entonces aquí la estrategia básicamente fue sacarle la vuelta a la normativa y retroceder nuestro muro medianero que colindaba con el edificio para generarnos una nueva fachada en la medianera que es esta que tiene ese árbol en la parte superior digamos en un segundo nivel y a la vez lo que hacía era poder abrirle una cara hacia el parque a ese departamento que no hubiese podido tener una visual directa también hubo un esfuerzo por trabajar la medianera como si se tratase de una fachada y tratar de mantener la misma materialidad para tener esa continuidad y no un muro como descascarado que está a la espera de que aparezca un edificio que en realidad nunca va a poder estar ahí o este otro proyecto y a una escala mucho mayor en donde la preocupación tenía que ver con el tratamiento del primer piso y también no negar la relación con el peatón no cerrarse y poder como trasgredir el límite de lo público y lo privado donde de repente uno podía hacer un atajo a través del proyecto o este otro más reciente que es uno que está en desarrollo producto de un concurso en donde la exploración sobre el tipo de unidad y cómo ese tipo de unidad diversificado o sea una diversidad de tipos configuran edificios esos edificios a la vez configuran conjuntos y esos conjuntos hacen manzana y pueden llegar a ser ciudad finalmente me detengo un poco más en este proyecto puntual para resumir esta suerte de preocupaciones en una experiencia en un lote en una manzana típica limeña que se encuentra en esquina frente a uno de los parques públicos más importantes de la ciudad y que trata de resumir estas preocupaciones como les comentaba los lotes angostos y profundos de Lima en este caso la reflexión iba por cómo a partir de un tipo de unidad también angosta y profunda pero de un solo frente podíamos resolver el edificio entonces se planteó esta unidad que a la vez tiene estos retranques para buscar llevar luz hacia la parte más profunda del departamento siempre con un solo frente que tiene una estructura perimétrica entonces lo que nos permitía pensar era que más allá de ser el típico departamento es una unidad convencional digamos se pueden tener tres dormitorios de menos de 90 metros cuadrados pero a la vez es capaz de permitir otros tipos de convivencia no convencionales lo único que tiene es esta especie de columna hueca que es la que agrupa las zonas húmedas al centro pero toda la disposición puede ser podría modificarse digamos en caso de que requiriera el usuario o el tiempo sin alterar la expresión del proyecto finalmente el proyecto se resuelve ensamblando esta unidad tipo de manera muy compacta a diferencia de los proyectos que habíamos visto que se hacían contemporáneos es un proyecto que por estar frente a un parque tenía la posibilidad de tener 20 pisos de altura entonces no podíamos tener una huella dispersa e ineficiente tenía que ser una huella compacta y con esta lógica de esta unidad nos permitía acercar este edificio tal vez escaparnos un poquito del edificio tipo relleno y acercarnos más a una lógica de torre que es la que correspondería en una ciudad que ahora se ve bajo la presión de tener que crecer nuevamente pero a los 20 pisos de altura la expresión del edificio es esta donde nuevamente esta unidad que desarrollamos es la que construye la imagen del proyecto nos permite por un lado fragmentar el volumen en cuerpos más esbeltos y verticales que todos los ambientes puedan tener iluminación y ventilación al exterior y trabajar sus fachadas por los 360 grados o sea en este caso la medianera tiene también un trabajo volumétrico o escultórico que trata de confundir esa condición de medianera porque lo otro que sucedía por normativa es que los lotes vecinos no iban a poder crecer más de 10 metros más de 10 pisos perdón de altura entonces nuestro edificio siempre iba a quedar visible por todos lados quisimos asumir esa condición y trabajarla a favor del proyecto por último también el remate del proyecto se realiza de manera escorlonada para controlar un poco la relación con el contexto y finalmente el tema de cómo se relaciona con la calle también era una preocupación no generar cercos que la relación sea lo más abierta posible y que haya ese digamos autocontrol o registro dual entre los transeúntes y los propios usuarios del proyecto por eso se utilizaron unas estrategias de colocar áreas comunes y el manejo de estacionamientos de visita para impedir que el proyecto pueda ser cercado que también es una preocupación permanente en nuestra ciudad y de esta forma otra vez empezar a confundir un poco más el límite entre el lote privado y el espacio de la calle que es más público creo por suerte hace un par de semanas hubo un premio en Lima organizado por la Cámara Peruana de la Construcción en su primera edición este edificio salió premiado obtuvo el primer lugar a nivel nacional y nos parece un premio importantísimo porque en realidad no es un premio al arquitecto sino es un premio al proyecto y al promotor inmobiliario al haber sido este edificio reconocido ha sido creo para nosotros sumamente satisfactorio porque es una suerte de legitimación de que estas pequeñas búsquedas de estos pequeños cambios y ajustes dentro de este mundo tan rígido pueden ser bien vistos y pueden ser bienvenidos y tomados como una suerte de buenas prácticas y para nosotros ha sido eso muy satisfactorio finalmente para volver a este esquema inicial creo que la oficina está en un momento de cambio de evolución y de tratar de no ver estos malentendidos polos opuestos tratar de juntarlos tratar de pasar un poco estas inquietudes más espaciales arquitectónicas más poéticas que veníamos en la primera parte de la charla y llevarlas de alguna manera al mundo más duro más del mercado inmobiliario en donde nos estamos viendo envueltos y que creemos finalmente que si es que aplicamos este sentido crítico a este tipo de proyectos es posible hacer ciudad desde la propia arquitectura muchas gracias aplausos aplausos Gracias.